Ahora se me voy a ir tomando cero de Zumbilan, una de las que ya cantó el cero. Una de las que ya no se me voy a ir tomando cero de Zumbilan, una de las que ya no se me voy a ir tomando. Una de las que ya no se me voy a ir tomando. Una de las que ya no se me voy a ir tomando. Una de las que ya no se me voy a ir tomando. Una de las que ya no se me voy a ir tomando. Una de las que ya no se me voy a ir tomando.